Hola chicos, bienvenidos a mi canal Melody's Channel ABCGH ABCGH Y en este video va a tratar de que mis favoritos youtubers son Mimilox y Karina García adoran Mimilox, es mi favorita que hay suscritas a su canal sus dos canales, el de español y el de inglés Mimilox, si ves esto te adoro es mi favorita youtuber y le he puesto like a todos tus videos en serio y nomás es que si hay algo, miren mi hermano estamos empatadas de zapatos y pues de que y ahorita voy a comer porque estuve en viaje y de que voy a comer porque tenemos mucha hambre nos ponemos en chuchis pero es una diferente, está muy chiquito miren o sea de que miren que onda con esto que onda y esa es mi hermana que rollo se te queda bien y si le dan like a este video suscríbanse y le dan notificaciones les digo el nombre de mi nueva escuela a la que voy y si van ustedes ahí el próximo año pues buenas de mis amigos y les vienen a mi casa y hacemos un video entonces eso de que ahorita pasé un oso porque le di una nargada a mi hermano a mi hermana y luego de que pues una señora me vio y de que se estuvo riendo y esa señora no la que nos enseñara porque miren es ella miren o sea es ella que oye están de que muy art fashion y de que es ella no le digan a nadie chicos y si ves este video a la señora miren vamos a comer ya estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí y me quemé aquí perdonen si ven me quemé mucho vamos a la playa para romperte el alma se ve tu pantalla ahora es la mera y me quemó mi espíritu me quemé lo 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 estoy aquí en frente de la línea pero el señor no ha venido estamos aquí esperando conmigo lo hablamos lo queramos va lo che ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? 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 ¡No! y les voy a enseñar lo que voy a comer estamos en viaje pero es ok les voy a enseñar lo que voy a comer venimos a pollo chorchis nunca vinieron nunca vinieron nunca nos atendieron el chonquito el chonquito viste el chonquito lo tiene así pelado pero ya lo tiene como hasta aquí como su pelo verdad pero hasta aquí ya lo tiene su pelo está muy largo miren está desde acá y va hasta acá abajo le llega aquí y al menos la púmpada es mi pelo vamos a pedir no me llevan a salir ¿cuánto le falta el pollo Juan? dos minutos ok 10 por 10 son 10 piezas de pieza rango alta 10,83 ay 10 por 10 pero le vamos 6 piezas 3 piezas pero quería pan esto vengo chico buenas tardes ya que están creando papi no pediste pan Sí, sí, yo no quiero soda Mi papá es muy malo Yo no quiero soda Ya Ay, yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero So, bye chicos, yo no voy a comer nada Porque no me gustó nada de lo que me pidieron So, bye